Vamos a opinar todos los demás, pero Lourdes, ¿qué crees? Sí, no, creo que ellos no saben dividir mi trabajo de la pista con este de la AM. Yo acá soy panelista y por suerte soy panelista del programa número uno de espectáculos. Opino, estoy en un reality, se olvida que estamos en un reality donde estás abierto a que te critiquen, a que te juzguen, a que hablen de tu vida privada. Y si no te gusta que hagan eso, estás en el programa equivocado. A mí me preguntaron sobre qué opino del VAR y voy a seguir opinando lo mismo. Me parece que no hablan de técnica, juzgan lo personal en la pista. Y eso me parece pésimo para el laburo que uno hace con el equipo, con el sueño. No está bueno, no me gusta que me hablen con agresividad, porque me parece que fueron agresivos conmigo. Sobre todo Pachano, que perdón Pachano, pero a mí la única que me educa y que me habla así es mi mamá. Bueno, sos mi papá, si querés hablarle así a tu hija Sofía Pachano. Yo no soy Sofía, mi mamá es Alicia y me educó para mí de la mejor manera y de la manera que pudo. Y creo que yo nunca le falté el respeto a Pachano en la pista. Yo primero nunca hablé del VAR en la pista, o sea, confunden el bailando con LAM. O sea, no dividen los programas. Bueno, de hecho Fidalgo te lo facturó ayer, las cosas que decís en LAM, vos y las otras. Pero Pachano no trabaja en la pista. Pero eso tiene la autocrítica, Ángel. O sea, aquí no se les puede criticar, dar una opinión que encima la di con respeto. Eso me parece que a mí me faltaron al respeto. Sí, no le gritaste. De la manera que me hablaron, porque fueron muy agresivos. La manera de hablarme. Y después, ¿qué pasó? Aparte, bajarme un punto y amenazarme, porque encima me amenazó. Para todo el certamen. Todo el certamen voy a tener menos uno. Bueno, eso tampoco me parece que esté bueno. Bueno, si se vuelve a pedir el VAR. Sí, que lo va a pedir el jurado. Nosotros, obviamente, no lo vamos a pedir, porque encima me bajaron un punto por hacer bien un paso. Es así, así actúa el VAR. No, para mí no actúa así. Bueno, Lolo, la jefa de coach, te dio la razón. Sí. Es que sí. Dijo lo que decía Laura, era imposible. Y no se trata de ser soberbia. Yo, la verdad, a mí me pasó, y si te pasó a vos que sos bailarina, imagínense todo lo que estaban mirando. Y a nosotros en el jurado decíamos, y lo digo en serio, sin ningún tipo de chicana para Laura, no entendíamos de lo que estaba hablando. A mí me parece que si una persona sabe de técnica, tiene que saber explicarla también. Laura tiene una escuela. Pero por eso, de verdad, y si me reía... Tiene que saber hacerlo digerible para todos que entendamos lo que le estaba marcando a Lourdes. Y mi manera de... Porque después, después de que terminaron de atacar a Lourdes, Laura llamó a una bailarina y también la ninguneó a la bailarina. Sí, no. Dejó, no, no sé qué. No está bueno. Pero por eso, mi manera de defenderme fue riéndome, porque te juro que me causó gracia que me esté corrigiendo algo que... Yo sabía que había salido bien. Por ahí, algún truco sí salió desprolijo, pero yo sabía que justo ese paso que me estaba diciendo, que encima de dónde viene, que viene un tandiu... Ya sé que viene un tandiu, estuve prendida en una barra 15 años de mi vida. Pero me pareció no al lugar que me esté corrigiendo algo que había salido bien, que encima me bajás un punto. No, me bajás un punto porque no me tragás, por eso. No lo que no te va a hablar. Y Pachano, si me va a decir que mal el acting de última, dame algún tip, no sé. Igual no quiero actuar como... Bueno, esto dice... ¡Gracias!